Amigos de amor, solo música romántica, ¿cómo están? Yo soy Sandra Villalobos y tengo el privilegio de tener aquí en la cabina a Santi Sánchez, Inhumanos. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Y también a Alberto Comezaña de... Amistades Peligrosas. Amistades Peligrosas. Bienvenidos, amor, con un gran conciertazo que nos va a hacer brincar, vibrar y ahora sí que regresar a esas épocas de los ochentas y noventas, ¿verdad? Pues sí, Revive Tour es un espectáculo único y desgraciadamente irrepetible porque juntar a nueve artistas de la categoría de lo que estábamos hablando, Pablo Carbonell de Toreros Muertos, Ella Baila Sola, Cómplices, Santi de los Inhumanos, Nacho Campillo de Tantango, Danza Invisible, Coti y Alex Sinte de Artistas Invitados. Bueno, yo no me nombro porque vamos, el mejor soy yo, obviamente. Pues eso nos ha costado muchísimo trabajo y no volveremos a repetirlos, solo el 2 de marzo estaremos aquí en Ciudad de México, en el rey de Monterrey, el día anterior. Una de las piezas fundamentales de ese festival es que son tres horas de éxitos ininterrumpidos, no hay parones. Ok. Por eso yo siempre digo que realmente es una fiesta, van a ser tres horas en las que, como bien dice Alberto, te vas a quitar años, en ese tiempo te va a crecer el pelo, te va a bajar la barriga. Un festival terapéutico. Así será porque la verdad es que es una delicia desde el día uno que empezó la promoción, al menos también aquí en Amor, que se empezó a filtrar prácticamente quiénes eran los artistas invitados y las bandas y todo. Dije, guau. Hay artistas que nunca han venido a México. Nunca, jamás. Y otros posiblemente, ya te digo, no volverán, ¿no? Porque armar este tipo de composición es tan complicado que, ya te digo, va a ser una situación única y posiblemente irrepetible. Muy bien. Hay un placer tenerlos aquí. Por favor, regresen pronto. 2 de marzo. 2 de marzo estaremos. 2 de marzo regresen. Y si quieres hacer una entrevista allí en el backstage, estás invitado. Muchísimas gracias. Alberto Comezaña, Amistades Peligrosas. Santi Sánchez, gracias también de Los Inhumanos. Gracias por estar aquí y encantada que hagan este tipo de show. Y todavía pueden encontrar estos boletos. Así que, pues, luego, luego ahí a darle click, ¿no? Gracias por estar conmigo aquí en Amor. Chubidubidu, hua, chubidubidu, hua, chuubidubidu, hua, hua.